Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo otro miércoles de top 5 y en esta ocasión les voy a hablar de mi top 5 de parejas literarias favoritas. Y pues sí, ya sé que este es el mes del amor y la amistad y honestamente creo que este video lo debí haber subido la semana pasada, antes del 14, pero honestamente se me olvidó que era 14 de febrero y ya cuando me acordé era demasiado tarde. Así que dije, bueno, eso no importa, todavía estamos en febrero, todavía está en el aire esto del amor y la amistad. Así que por qué no hacerles un top de mis parejas favoritas. Quiero mencionarles obviamente que estas son mis parejas favoritas, o sea, es totalmente subjetivo y también que están basadas en los libros que yo he leído y en las parejas que he conocido en la literatura. Pero también les quería decir que últimamente, en los últimos meses y creo que años, no he leído muchas parejas que me llaman muchísimo la atención. Así que si tienen alguna recomendación de estas parejas así súper bonitas y hermosas que se complementan, pues por favor déjenme sus comentarios aquí abajo porque creo que estaría chido leer alguna otra novela romántica o algún libro que como que pues me recuerde eso. Y bueno, también les quiero mencionar que dejé afuera algunas parejas por ciertas circunstancias y por ciertas características. Por ejemplo, las parejas que están basadas mucho en el amor de un personaje y no el otro, como que no me convencen por completo. Entonces esas las dejé afuera. También las parejas que tienen, pues vamos a decir que un final no muy feliz, pues también las dejé fuera como la de querido John de Nicolás Sparks. O también mi queridísima historia de Muertag y Nasuada de la serie de Legado de Christopher Paolini. O también Janard y Mr. Rochester, que yo sé que sí, pero si lo han leído saben a lo que me refiero. O sea, no es el final así como más bonito. Y también dejé afuera algunas parejas que siento que eran parejas, pero como que no se dio completamente en la historia o no sé. Y pues por eso no las quise incluir en la lista, a pesar de que también están entre mis favoritas, como la de Flip de Vanderling Van Dranen, que les recomiendo muchísimo que lean ese libro o que vean la película, es hermoso. También las parejas que se dan en El caos andante de Patrick Ness o en la trilogía de La materia oscura de Philip Pullman, que también siento que ahí hay cosas bastante interesantes. Y bueno, pues sí, ya les di muchas de las parejas que me gustan, pero pues no alcanzaron a estar en el top. Y ahora sí pasamos directamente a estas cinco parejas. En el puesto número cinco les tengo la pareja de Celia y Marco de El Circo de la Noche por Erin Mogestan. Este es un libro que, para serles honesta, no me acuerdo muchísimo de la trama porque lo leí ya hace yo creo que unos ocho o diez años, pero recuerdo mucho que me encantó la forma en la que se presentó esta pareja, cómo es que el amor y su relación fue evolucionando a lo largo que avanzaba la historia. Y es una historia también que está muy bien ambientada. Todos desarrollan un circo y mucho, pues como el mismo título lo dice, es en la noche. Entonces está muy bonito y como que se siente este ambiente así un poco eléctrico entre los personajes que pues al inicio tienen una historia así como media prohibida y a medida que va avanzando la historia pues se van acercando y se va dando esta relación tan bonita entre ellos y es mágico y de verdad es una pareja que me gusta muchísimo. En el puesto número cuatro les tengo otra de mis parejas favoritas y es Lucy y George del libro Una habitación con vistas de M. R. Foster. Y este libro también me gusta muchísimo porque es un libro así como muy feminista y nos cuenta cómo es que Lucy pues se va de viaje y ahí conoce a George y al inicio pues ella tiene una idea de la vida y de lo que quiere hacer y quién quiere estar muy determinada, pero va pasando el tiempo y tanto su relación con la persona con la que está como su relación con George pues la van haciendo ver la vida de otra manera y la forma en la que ella y George se complementan me gusta muchísimo porque tienen unas personalidades como que muy distintas pero al mismo tiempo tienen como ciertos pensamientos e ideas muy similares y se complementan muy bien y siento que hacen una muy buena pareja entonces pues sí, se los recomiendo y les recomiendo bastante tanto el libro como la película. En el puesto número tres les tengo una pareja que de verdad me encanta y es la pareja de Lee y Blair del libro Gemela de Fuego de Jude Deverax Este es un libro que yo sé que a muchos de ustedes probablemente no les va a gustar porque es de esos que tiene gente semidesnuda en la portada y en realidad sí, pues es un poco... Sí, vamos a decir que no es la mejor literatura del universo pero igual a mí me encantan sus personajes y me gusta mucho cómo se complementan entre ellos Blair es una mujer que quiere estudiar medicina y Lee es un doctor ya establecido entonces se enamoran así por una cuestión muy extraña la premisa de verdad del libro es muy rara pero después cómo se va pues forjando su relación y cómo es que ellos se van enamorando es algo de verdad muy muy bonito y al mismo tiempo una cosa que me gusta mucho de ambos protagonistas es que se preocupan mucho por la gente y como que en realidad quieren hacer cosas buenas y desarrollarse profesionalmente y se apoyan mucho entre ellos y me gusta precisamente cómo es que son un soporte entre ellos mismos y pues sí, me parecen una pareja de verdad encantadora tenía que estar en la lista En el puesto número 2 les tengo... hay una pareja que me encanta me encanta tanto en la película como en el libro y es Faramir y Eowyn de El Señor de los Anillos por Tolkien Eowyn es uno de los personajes más importantes en esta trilogía al menos para mí y me gusta mucho cómo es que se da la relación con Faramir cómo se conocen en un ambiente como que un poco difícil para ambos donde ambos pues están un poco decaídos y como que están un poco así perdidos y la forma en la que pues se conocen y lentamente como que van creciendo juntos y van saliendo de este pues momento tan difícil en sus vidas y al mismo tiempo encuentran el amor entre ellos es simplemente hermoso y me encantan y los amo y sí, me encantan y ahora sí, en el puesto número 1 como creo que es sorpresa para nadie ya les tengo a mi pareja favorita de toda la vida es mi pareja de Capitán Wentworth y Anne Elliot del libro Persuasión de Jane Austen que ya saben que es mi libro favorito de Jane Austen y uno de mis libros favoritos de la vida y esta pareja simplemente me encanta se conocieron a una temprana edad y por situaciones así un poco ajenas a ellos pues se ven obligados a separarse pero después de mucho tiempo y después de mucho amor pues regresan y los amo me encanta cómo es que se da la relación entre ellos cómo lentamente van recuperando como que esa llama que parecía que estaba extinta y que parecía que ya solo quedaban cenizas pero en realidad no y es simplemente hermoso me encanta también cómo se complementan entre ellos que ya les he comentado que es algo como recurrente en esta lista que algo que me gusta mucho de todas estas parejas es que se complementan muy bien y como que se apoyan entre ellos y buscan ser mejores juntos y me encantan me encantan y tanto las palabras de Anne como esa carta que le manda el Capitán Wentworth siempre tendrán un lugar en mi corazón y bueno esas fueron mis parejas favoritas me encantaría que me cuenten cuáles son las suyas si compaginan con alguna de las que les mencioné si creen que se me olvidó alguna importante ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo en los comentarios si les gustó este video no olviden compartirlo y darle like si no pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura no olviden suscribirse a mi canal por algún lugar porque YouTube siempre me cambia el botón de suscribirse muchas gracias y nos vemos pronto bye bye